¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Te voy a mostrar un video en el que queda clarísimo por qué Luis Fernando Díaz es indispensable en el Liverpool. ¿Qué logra, Lucho, que ningún otro compañero puede hacerlo en el campo de juego? ¿Por qué Mohamed Salah, Darwin Núñez, Gak, Poyota, el que quieras, se beneficia cuando el guajero ingresa al verde césped? Mirá, doble marca para Lucho Díaz, triple marca para Lucho, doble marca de nuevo. Quedó clarísimo, ¿no? ¿Viste la desesperación, la obsesión de los defensores rivales por intentar quitarle la pelota a Luis Fernando Díaz? Doble, triple marca, y esto hace que se generen espacios, espacios que hoy en el fútbol valen oro porque atrae la marcación Lucho Díaz. Entonces, sí o sí, indefectiblemente, el que juegue con Lucho en ese momento, sea Darwin Núñez, Salah, Gak, Poyota, el que quieras, va a tener terreno libre porque justamente lo que logra en ese uno a uno desequilibrante Lucho Díaz es espacios, como te comentaba, para sus compañeros. Y esto es algo que ningún otro jugador del Liverpool puede hacer por sí mismo. Porque ningún futbolista de los Reds tiene esa capacidad de desequilibrio en el uno contra uno, como sí lo posee Luis Fernando Díaz, que cada vez va entrando más en confianza y cada vez está jugando realmente mejor. Me fascina que te hayas quedado hasta el final del video. Ahora, solo te pido un guiño, suscríbete, activá la campanita y entérate cuándo serán las narraciones en vivo y los informes exclusivos.